En México Evalúa realizamos un diagnóstico de la implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales del país. Uno de los hallazgos fue que a raíz del cierre de actividades por la emergencia sanitaria, los poderes judiciales empezaron a implementar herramientas tecnológicas de manera acelerada. Y, al mismo tiempo, se registró un aumento en el número de personas que usaban estas herramientas. A pesar de estos avances, observamos algunos retos internos y externos a los que se enfrentan los poderes judiciales. Uno de ellos es muy pocos departamentos de tecnología llevan el registro de los recursos que han gastado en el desarrollo de sus herramientas tecnológicas y otros consideran que no constituyen ningún gasto cuando éstas se desarrollan internamente. Esto dificulta que puedan solicitar el presupuesto adecuado para realizar este tipo de proyectos. Es importante que los departamentos de tecnología lleven control de su presupuesto y realicen ejercicios de planeación que definan qué proyectos pueden realizar con los recursos disponibles. Por otro lado, muy pocos poderes judiciales capacitan a las personas usuarias sobre el uso de herramientas tecnológicas que han implementado. Se entiende que los departamentos de tecnología no suelen contar con la capacidad para hacerlo, pero se podrían tomar algunas medidas como colaborar con las escuelas judiciales para que sean éstas las que capaciten a las y los usuarios, desarrollar materiales interactivos que permitan a las personas capacitarse en sus tiempos o crear secciones de ayuda o chats en los que se puedan enviar preguntas o inquietudes. Por último, muy pocos poderes judiciales evaluan el impacto de sus herramientas tecnológicas. Es importante que los poderes judiciales establezcan indicadores, registren estadísticas del uso de sus herramientas, diseñen encuestas y otros mecanismos que les permitan contar con evidencia del impacto de las herramientas y replicar la intervención en otros juzgados y o materias. Estos son solo algunos de los retos que encontramos durante nuestro estudio. Si te interesa conocer más sobre ellos, te invitamos a que consultes nuestro material en www.mexicoevalua.org. www.mexicoevalua.org